El Politécnico Oreste Jiménez Fundora, ubicado en el municipio de Lajas, retomó las actividades docentes luego de que sus instalaciones funcionaran como centro de aislamiento para atender a pacientes con tactos de casos confirmados a la COVID-19. Nos reincorporamos a partir que se le dio el último, hasta el día 15 de octubre, a todos los procesos de reparación y recuperación del centro, para alistarlo para el nuevo curso escolar, organizando todo lo que es la parte práctica y enseñanza técnica y con la organización y planificación de todo el trabajo metodológico para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y que bueno, ya en marcha, a partir del día 8 de noviembre, nuestro centro comenzó a partir de la estrategia del centro concluido, curso 2020-2021. Este centro de referencia nacional para la enseñanza técnica y obrero calificada ofrece nueve especialidades, entre las que se incluyen zootécnica veterinaria y mecanización agropecuaria. Un centro que tiene las condiciones creadas a partir de sus áreas técnicas que tiene para estas nueve especialidades, más todos los convenios con las empresas del territorio y sus aulas anexas para la formación de este técnico medio. Hoy nuestro centro cuenta con más de 20 áreas técnicas para el funcionamiento y todas las aulas organizadas para ello. Tenemos también, trabajamos la tarea de impacto a partir de las producciones agrícolas del centro, que nos sirvió mucho para dar la atención al ingresado de la COVID, pero también para la alimentación del centro, a partir de todos estos módulos pecuarios. Pero además nos damos tareas de impacto, tenemos talleres de maquinado, que le prestamos los servicios a la población de CAI Caracas o a las empresas. Y estamos insertados en ese trabajo con la comunidad de la escuela, con la razón de ser nuestra. Con una matrícula de 426 estudiantes, reinició el curso escolar en el Politécnico Orestes Jiménez Fundora, importante en clave educativo, forjador de los futuros técnicos y obreros calificados que aportarán al desarrollo agropecuario del país. Marían Cueto Groero, Notizur.